gente transmisión directa de twitch vamos con la flor del lingo ley a ver qué nos espera con esta banda primera escucha si no me pierdo la flor del lingo banda mexicana de rap metal empezaron los 90 de la revisión con musica nueva opa y ah y ah 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 Y yo soy un ciudadano Trato de hablar Trato de opinar Pero todo este mal no puedes amenazar La gente Solo sabe oír La cabeza Tu ves la combinación No te pones Me pones unos perros pa que empiecen a Fulgarme Jajaja 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 Como soy un pinche perro con correa para calarlo Tan solo busco algo de libertad Lejos del dominio Para poder crear Algo para darte Una explicación De mi modo de pensar que esta es mi actuación Y riliche el tiempo para el otro Este tipo de sonido Que viene también Molotov Si tienes dinero Podrás escapar Si tienes dinero Si tienes dinero Podrás escapar Que no te pones Y no te pones Que no te pones Que no te pones Que no te pones Y tu lo vas a pagar Y me limita para poder hablar Y me limita para poder hablar Y me limita para poder hablar Y sin embargo no me quiso de gritar Que ya no hay nadie en este maldito lugar La real Y que poder son un pueblo Que se correde hasta llegar al cerebro Todo fue Y todo será Manos equivocadas sobre una sociedad Manos equivocadas sobre una sociedad Tienes tanto de tiempo se tiene que aludar Estoy muy adecuada la habitación Creo que nadie haría algo así Muy bien por eso Buen temita, buen temita realmente Excelente canción, me gustó mucho, me gustó mucho También bueno de por sí este tipo de género Lo primero que se me viene por lo menos con México es Molotov Pero definitivamente hubo más bandas que hizo este tipo de funciones musicales Me pareció muy bueno, me pareció también muy curioso ese cambio de tempo directamente Creo que jamás he escuchado una banda que haga algo así Y me parece espectacular Porque eso también habla de por sí que es una banda que sale de lo estándar La Flor del Lingo, me gusta mucho como suena este grupo realmente La voz bueno también, no hay mucho que decir También es una voz de pecho con su toque de agresividad también Pero es lo que requiere la canción La guitarra súper pesadísima Y la línea de bajo muy destacable Nada más que decir amigos, lo voy dejando hasta acá Siéntanse libre a dejarme más canciones de la Flor del Lingo Información con texto y biografía Por ahí me dijeron que volvieron Así que si quieren que metamos una escucha actual Le mandamos a full Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao Chao